Yo voy a hablar de Manuel, de los guapos de antiguos Que fuera en Mexicali, los extrañan buenos amigos Sus hijos, hijos no lloran, y esta es la historia que sigo Un movimiento aumentado Los de Durango, con él le matan su padre También le matan su hermano Y así se han corrido, el que aquí me estoy volcando Y así se han corrido, el que aquí me estoy volcando En un medio primero Porque al hablar de Manuel Hay que quitarse el cuero Quiero hablar de Manuel Y así se han corrido, el que aquí me estoy volcando Y así se han corrido, el que aquí me estoy volcando Y así se han corrido, el que aquí me estoy volcando Y así se han corrido, el que aquí me estoy volcando Y así se han corrido, el que aquí me estoy volcando Y así se han corrido, el que aquí me estoy volcando Y así se han corrido, el que aquí me estoy volcando En un eller, el que aquí me estoy volcando Y así se han corrido, el que aquí me estoy volcando Y así se han corrido, el que ahí va Y así se han corrido, el que aquí me estoy volcando ¡Gracias por ver el video!